Cuéntanos, por favor. Enrique Huerta, muy buenas tardes. Más bien va a ser lo que, pues, se dice, se comenta mucho en redes sociales, y no son buenas noticias, lamentablemente. Han pasado veinticuatro horas de una balacera que se suscitó en Topilejo, y bueno, reportes de lo que sucedió ayer en el fuerte operativo que se registró en la zona de Toltepec, en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, dejó catorce detenidos y cuatro policías heridos. Este operativo que veíamos en imágenes que circulaban rápidamente en redes sociales, se veía como si ya hubiera estado planeado. Sin embargo, pues no, no estaba, pues una célula de agentes policíacos solamente acudieron a atender un llamado por parte de vecinos en la zona cuando fueron recibidos con armas largas, de acuerdo a lo sentado en una carpeta de investigación. ¿Y cómo fue que llegaron las autoridades? Pues fue a través de la aplicación WhatsApp que autoridades de la Ciudad de México recibieron una denuncia en la que se refería que en el kilómetro veintiocho de la carretera federal de México-Cuernavaca, pues había varios vehículos con sujetos armados. Entonces acudieron al lugar, fueron recibidos a balazos, circularon mucho los audios de cómo estaban pidiendo refuerzos la policía municipal, llegó la estatal, la Guardia Nacional e incluso el ejército, pues para poder aprender a esta célula delictiva que, de acuerdo también a reportes, pertenece al cártel de Sinaloa. Y lo has dicho todo con esas últimas tres palabras, cártel de Sinaloa, en Topilejo, alcaldía de Tlalpan, carretera México-Cuernavaca, la zona conurbada, plena Ciudad de México, cártel de Sinaloa, en la capital del país. Cuando es en Tamaulipas, cuando es en Zacatecas, bueno, cuando es en Zacatecas solamente Monreal se aflige, pero cuando es en Tamaulipas, cuando es en Zacatecas, en Sonora, en Sinaloa, en Guanajuato, y ni se diga en los estados donde gobierna la oposición Jalisco-Nuevo León, ahí hay salidas, ahí hay discursos, ahí se pueden hacer maromas, ahí se puede decir, pues es que son los mismos de siempre, y en fin, ¿no? Las maromas que siempre se hacen. Pero aquí es Ciudad de México, aquí es el cártel de Sinaloa, a las puertas de Ciudad de México, intentando controlar Plaza, y Harfush, el secretario de Seguridad que recibió hace dos años, más de dos años, un atentado de otro cártel, no el de Sinaloa, sino del competidor inmediato que es Jalisco Nueva Generación. Bueno, el propio secretario, que ni el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México se libra de los balazos del crimen organizado, pues diciendo, tenemos un saldo preliminar de catorce heridos, entre ellos un efectivo, un policía, y pensando, Harfush, dicen, en Ciudad de México, en suceder a la señora Claudia Sheinbaum. Los políticos pensando en los votos y en las urnas, y los ciudadanos, si a usted le toca, si usted está en el momento inadecuado, a la hora incorrecta, con las personas incorrectas, balas perdidas, fuego cruzado, y ahí quedó. Ese es, ese es, ese es el país que tenemos. Así es, pues es de lo que ha circulado veinticuatro horas después, porque el enfrentamiento fue a las catorce veinte aproximadamente, y veinticuatro horas después, seguimos hablando de esta balacera en plena carretera federal de la México-Cuernavaca. Y veinticuatro horas después, ay, no sabemos qué pasó, tráiganle una guitarrita, Sheinbaum, échate una, una rola, échate una, un palomazo, mi Claudia Sheinbaum, que dicho ya de paso, con todo respeto, la señora tiene el encanto de un molusco, pero bueno, muchas gracias. Que le den interés.